Bueno, ya para terminar, vamos a ver un último caso clínico, que es el caso de Pablo. Pablo tiene 29 años, Pablo es de Cusco, y bueno, no tiene ningún antecedente familiar, no sufría ninguna enfermedad, vivía su vida tranquila, cuando de pronto, poco a poco, comenzó a bajar de peso, a tener dolor abdominal en hipocondrio derecho, se comenzó a tornar itérico, lo vieron ahí en el hospital, entonces no estaba muy contenta la familia, lo traen a Lima, se evalúa en la emergencia, e incluso el paciente estaba en un poco mal estado general, estaba cansado, con fatiga, con dolor abdominal, al momento de que se le evalúa, se nota que estaba itérico, y cuando se palpa el abdomen, se encuentra que hay una masa ahí, se siente como una bolita, una pelota de más o menos de 10 por 8 centímetros, que era dura, de bordes irregulares, que le generaba cierto dolor al paciente. Entonces lo que se hizo fue pedirle exámenes de laboratorio, y dentro de ellos se vio que tenía un antígeno de superficie positivo, y además las planetas estaban normales, pero tenía una anemia, una hemoglobina de 9.5, las transaminazas altas, la fosfatasa estaba en 890, nos hablaba que había alguna obstrucción por ahí, y tenía un valor de alfa-fetoproteína de 750, el valor del punto de corte suele ser menor a 10, entonces los tenemos valores altos. Con esto de aquí que les estoy diciendo, ¿ustedes sospecharían de algo por ahí? ¿Pensarían que Pablo puede tener algo aparte, algo más? ¿O solamente su antígeno de superficie positivo? ¿Qué podríamos hacer aquí? Si gustan, pueden opinar en el chat. Porque Pablo nunca se había hecho ningún examen, Pablo solo nos decía que tenía cansancio, que tenía fatiga, y de pronto apareció con estos síntomas que fueron yéndose cada vez más progresivos. De lo rescatable de este examen, de estos exámenes de laboratorio, es el antígeno de superficie positivo. O sea, tenemos a un paciente que tiene la infección por hepatitis B. Perfecto, pero ¿esto será suficiente para generar todo este cuadro? Y además tenemos, Rodrigo nos dice, pedir un anticorio IgM es una buena opción, ¿sí? Pensando en nuestro segundo paso, que vendría a ser, si es agudo o es crónico, perfecto, está muy bien, podríamos verlo. En este caso, a Pablo le pedimos una ecografía, porque nos llamó mucho la atención esta masa, este dolor que tenía en el lado derecho, y sobre todo el alfa-fetoproteína alta. Cuando ustedes tengan alfa-fetoproteína alta, cuando tengan estos valores de alfa-fetoproteína alta, también tienen que pensar en tumoraciones. ¿Se acuerdan que les dije que los pacientes que tienen cirrosis, perdón, hepatitis B, ¿qué pueden hacer? ¿Cuál es el siguiente paso de un paciente con hepatitis B crónica? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Recuerda? Lo pueden poner en el chat, si alguien se acuerda. Cirrosis, hepatocarcinoma, perfecto. Cualquiera de los dos puede suceder. Para la cirrosis esperaríamos un poco más de tiempo, no es tan rápido. Pero les dije que el hepatocarcinoma puede aparecer antes todavía, antes que una cirrosis. O sea, puede pasarse de la infección al hepatocarcinoma. Y si nosotros vemos nuestros exámenes del laboratorio de Pablo, tiene alfa-fetoproteína en 750, que eso nos sugiere un diagnóstico de hepatocarcinoma. Tiene anemia. Tiene baja de peso. Entonces, por ahí uno que dice, oye, por aquí hay algo raro. Y tiene una más justo en el cuadrante superior derecho. Viene bajando de peso. Entonces, me preocupa un poco, ¿qué hicimos? Le pedimos una ecografía abdominal. Y en la ecografía vimos una extensa lesión sólida, que lo más probable es un hepatocarcinoma. Cuando un paciente tiene esto, hay que hacerle biopsia, de todas maneras, porque no tiene cirrosis, para confirmar el diagnóstico. En Pablo, debido a su estado, ya no era muy... Se deterioró muy rápido, Pablo. Pablo se deterioró muy, muy rápido. Y el diagnóstico, en general, le hicimos una tomografía después, fue un hepatocarcinoma. Un hepatocarcinoma en un paciente joven, de 29 años, que lamentablemente falleció en la sala. Estuvo con nosotros siete días, ocho, no más que eso. Y, bueno, no se pudo hacer más, pero ya tenía una lesión, un tema avanzado, sus 29 años. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que Pablo se contagió por vía sexual? O que le contagió su mamá? ¿Qué creen? ¿Qué posibilidad puede ser mayor? ¿Que su mamá le contagió? ¿O que Pablo se contagió por vía sexual? ¿Qué creen que podría ser más factible? ¿Qué piensan? A ver, pueden poner... Vía sexual nos menciona. ¿Alguien más? Vía sexual. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Alguna vía sexual? Vía sexual. Transfusión sanguínea también podría ser. Sí, es cierto. Puede ser una transfusión sanguínea. ¿Se acuerdan cuando les enseñé las fases? Que hablamos de las fases. ¿Se acuerdan la fase inmunotolerante? Vamos a volver aquí un ratito. Aquí, bueno, o la fase inmunotolerante o... Que es la fase 1, la infección crónica. Las transaminasas no eran muy altas. Y la carga viral era muy alta. Entonces, estos pacientes suelen contagiarse de niños mayormente. De madre a hijo. Pero aquí, ¿por qué nuestro paciente después a... ¿Por qué nuestro paciente después? Porque él se contagió en realidad a su mamá. Su mamá lo contagió. Fue el momento del nacimiento. Bueno, no lo sabía. Eso es lo que hemos descartado. Porque él no tenía conductas de riesgo, nada. Y era muy joven. Cuando son jóvenes, suelen ser contagios de mamá. De madre a hijo. ¿Y por qué elevó las transaminasas y todo eso? Si en la fase 1 no se debe esto. Es porque ya aparece el tumor. El tumor es el que genera todo este daño. Que altera todo. Que ya va más allá de las fases. Entonces, en el caso de él, fue de madre a hijo. Su mamá le contagió. Ya que también tenía hermanos con hepatitis B. Algunos de ellos tenían hepatitis B resuelta. Y otros... Bueno, uno tenía hepatitis B resuelta. Y los otros dos no sabían. No se habían hecho las pruebas. Pero si ya un hermano tiene también la probabilidad de que sea sexual. Una persona que no tiene una promiscuidad. No tiene factores de riesgo. Era un chico tranquilo. Pero se aleja un poquito. Entonces, fue más vertical. Y yo les pregunto. ¿Les parece justo lo que les pasó? ¿Les parece justo lo que les pasó a Pablo y a Fátima? ¿Me pueden contestar en el chat? ¿Les parece justo o no? No, ¿verdad? No, dice Salma, ¿no? Samantha también, ¿no? No es justo, ¿no? Porque Pablo tenía toda una vida por delante. Y de pronto nació y le pasaron el virus. Fátima tenía cuidando a su hijo. Y de pronto llega el esposo que no se cuida, no se protege y le contagia. Y si bien es cierto, no tiene una hepatitis B crónica, tiene riesgo de reactivación. Entonces, esto, por donde lo veamos, no es justo. No es justo para ninguna de estas dos personas. Ni para estas, ni para todas las que pueda haber por ahí. Y entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Prevenir la vacunación. Es hasta un poco ilógico saber que existe una vacuna que nos va a proteger contra un virus que nos puede matar de un cáncer de hígado. Que nos puede matar porque nos da una cirrosis y descomplica. A nosotros, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestras familias, esposos, esposas. O sea, hay tantas cosas que pueden pasar y que se pueden prevenir tan solo con la vacunación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es vacunarnos. Vacunarnos y no solo quedarnos ahí, sino que es un trabajo en equipo. Esto no es trabajo solamente del gastroenterólogo, del infectólogo, del hepatólogo. Este es trabajo de todas las personas. De los que están aquí, yo no sé, todos no van a ser gastroenterólogos, todos no van a ser infectólogos, van a ser dermatólogos, cirujanos, ginecólogos, etc. Pero eso no quita que ustedes puedan prevenir, que puedan llevar el mensaje de la vacunación. La idea es que este virus pueda desaparecer. Tenemos una vacuna, pero no estamos haciendo suficiente ruido, suficiente prevención para cuidar a nuestra gente. No necesitan ser médicos, están en formación ustedes, para tomar acción. No necesitan ser infectólogos, gastroenterólogos ni hepatólogos para tomar acción. Entonces, trabajamos todos juntos en equipo para un día próximo poder vencer a este virus. Este virus que está cobrando a muchas vidas en el Perú y en el mundo. Aunque gracias a la vacuna ha disminuido la gran cantidad de niños con hepatitis B, se ha disminuido la cantidad de hepatocarcinomas, de cirrosis. Aún se siguen viendo casos simplemente por no vacunarse, por no tener una información adecuada. Así que, si hay un mensaje que a mí me interesa, que ustedes se llevan el día de hoy, es este. No sé si tienen alguna duda. Para poder contestarla en estos minutos que aún me quedan. Aquí me había una pregunta que decía, para evitar este contagio, ¿cómo se debería hacer cesárea? Si nosotros tenemos a una gestante que tiene el virus, hay que pedir la carga viral. Y si el paciente tiene más de 200.000, hay que dar tratamiento a la gestante. Pero al recién nacido, hay que poner la inmunoglobulina y hay que colocarle la vacuna. Y eso va a disminuir la probabilidad de que sea. La lactancia materna no está contraindicada en un paciente, en una mamá que tenga hepatitis. Después de la lactancia materna no se ha visto que no hay algún riesgo. Y bueno, la vacuna es lo que más nos va a ayudar. Bueno, no sé si tienen alguna duda. No todo claro. El antiantígeno. Ya, el antiantígeno de superficie. El antígeno de superficie es el virus. Es el virus de la hepatitis B. Y el antiantígeno de superficie es el anticuerpo. Es la protección. O sea, cuando alguien le pone la vacuna, el cuerpo desarrolla anticuerpos. Esos anticuerpos hacen que cuando venga el virus, eso lo mate y nos genera protección. Eso es lo que todos los que estamos aquí deberíamos tener positivo. El anticuerpo contra el antígeno de superficie. Anticuerpo contra el antígeno de superficie. Eso es lo que tenemos que tener nosotros presente. Vamos a recapitular. Número 1. Pedimos antígeno de superficie. Con eso sé si tiene o no tiene mi paciente. Si sale positivo, paso número 2. Pido el anticore. Y pido el M. Es para ver si es agudo. El G. Es para ver si es crónico. Si es agudo, ahí queda. No pido nada más, ni carga viral, ni nada. Ahí queda. Y veo que no me haga una falla hepática aguda, viendo que no hay encefalopatía o que no tenga el INR alto. Si tengo el IgG positivo, el core positivo, voy a recién pasar a una hepatitis B crónica. Y ahí van a ver cuatro cosas que tengo que utilizar. El antígeno E. La carga viral. Valorar la fibrosis. Y la TGP. Con esas cuatro cositas, tengo mis valores y me voy a mi tablita. Y ahí voy a ver dónde encaja. Ahí hay cuatro fases, principalmente. Y las voy a dividir en dos grupos. La fase del E positivo. Y la fase del E negativo o anti-E positivo, que viene a ser lo mismo. De ahí voy a ver mi carga viral y voy a ver en dónde va cada uno de ellos. Si está en la fase 2 o en la fase 4, se dará tratamiento. Si está en la fase 1 o en la fase 3, pues no ameritará tratamiento. Y un punto importante que me olvidé de mencionarles, es que no es que yo estoy en la fase 1 y voy a pasar a la 2. No es que vaya correlacionando, no. Puede ser que estés en la 1 o en la 3. Eso puede ser variable. Por eso, a veces no es suficiente solo una vez el dosaje de esto para decir exactamente en qué fase está nuestro paciente. Y lo otro es lo de la vacunación, ¿no? No se olviden. Y el anticorio total específicamente, ¿para qué sirve? ¿Es lo mismo que el anticorio IgM? No. El anticorio total tiene el IgM más el IgG. Es la suma de los dos. Es como decir, agudo más crónico. Ese paquete es agudo más crónico. En términos sencillos, cuando vean anticorio total positivo, póngalo como si fuera sinónimo del IgG. Y el IgM solito, ¿no? El IgM va solito para agudo. Y cuando es crónico, IgG o anticorio total, que viene a ser la suma de ambos. Cuando es crónico que se evalúa, voy a ponerlo de nuevo en la pantalla para que lo puedan ver. Acá se los había puesto. A ver, a ver, ¿qué hay que poner aquí? Aquí está, miren. Este es el orden que tienen que seguir. Este es el orden. ¿No? Ahora voy a... Dejemos el video compartirlo. Y ahora sí, ¿no? Este es el orden. Lo he dicho. Paso 1, antígeno. Paso 2, anticorio. El anticorio total. Bueno, este anticorio total, como les digo, es la suma de ambos. Puede ser el anticorio total o puedes pedir el antígeno, el IgM. El IgM es para agudo. Y el total, el G, es para B crónico. Si estás sospechando el agudo, pides de frente este. El anticorio IgM. Y este es el paquete que les dije acá al costadito. Esto de aquí. Es lo que se tiene que pedir para la hepatitis B crónica. Recuerden, el E solo se pide cuando es crónico. Y lo otro es esta tablita también es la que mayormente preguntan. Esto de aquí. Aquí vamos a ver, por ejemplo, si tenemos una infección aguda, esto lo vamos a dividir en tres bloques. Este va a ser el bloque 1. Este va a ser el bloque 2. Y este va a ser el bloque 3. La infección aguda nos dice que el antígeno de superficie es positivo. Claro. Solamente puede estar positivo uno de los dos. O sea, si el antígeno está presente, el anticuerpo va a tener que ser negativo. Segundo. Si es agudo, el M es el que va a estar positivo y el G va a estar negativo. Y bueno, y acá puede ser positivo esto, pero si le pedimos va a salir positivo, ¿no? Pero no es que tengamos que pedirlo. Ahora, en la infección crónica, si vemos que el antígeno está positivo, entonces quiere decir que el anticuerpo es negativo. Bloque número 2. Si el M está negativo, entonces el otro tiene que estar positivo. Y en el E puede ser cualquiera de las dos, dependiendo en el momento en el que esté. Porque puede ser, recuerden, E positivo o E negativo. Si el paciente está vacunado, todo es negativo. Menos el anticuerpo. Porque esto es la protección. Esto significa protección. Protección contra el virus. Recuerden, todo es negativo menos el anticuerpo, que es la protección. Y cuando es una infección previa, lo que le pasó a Fátima, si bien es cierto, negativizó el virus de hepatitis B, esto le puede salir positivo o negativo. Lo importante es que tiene, miren, el anticuerpo positivo, porque ha tenido contacto. Contacto con el virus. Esto le va a salir positivo. Y el antígeno negativo. Estas cositas, los detalles importantes de aquí de la vacunación es esto. Solo es positivo el antígeno de superficie. En la infección resuelta, recordemos que el core siempre es positivo. En lo agudo, el IGM. En lo crónico, el IGM. Más o menos así va. Una consulta más. Estos pueden generar hipertensión portal por la fibrosis y varices esofágicas o estomacales. La hepatitis B puede generar fibrosis, que es el daño. Y después está este daño hepático. Va a producir, cuando sea un F4, una cirrosis. Y la cirrosis ya hay dos grandes fases, compensada y descompensada. Y ahí va a comenzar a generar hipertensión portal. Y es ahí donde se generan las varices. O sea, las varices van a aparecer a raíz de la cirrosis. En este caso. Y la cirrosis fue por la hepatitis B. O sea, no va a haber hepatitis B y varices solamente sin cirrosis. Siempre tiene que haber cirrosis para eso. A diferencia de un hepatocarcinoma. Bueno, entonces, gracias por su tiempo. No se olviden de las cosas que les he mencionado. Y gracias nuevamente por la invitación. De verdad, fue un gusto poder haber estado el día de hoy acá con ustedes. Gracias, Joana, por la invitación. Y bueno, siempre presto a cualquier otra actividad que deseen en el tema de gastroenterología. Que les vaya muy bien. Muchas gracias.